¡Regresé! Chicos, creo que no les dije, pero lo hago ahora, no importa. Tengo una cuenta de Kuwai, por si quieren ir a ver. Estoy subiendo cosas diferentes a las que tengo en las redes sociales, entonces pues sí. Les dejo aquí el Swipeup. A ver, les cuento más o menos la historia. Resulta que en Kuwai había varias personas haciéndose pasar por mí y subiendo mi contenido. Y saben que cuando es como recopilaciones mías, pero dejan en claro que no subió, no hay ningún problema. Pero cuando se intentan pasar por mí es cuando sí me molesta. Entonces pues les dije a Kuwai, lo reclamé y me dieron esa cuenta que tenía como esa persona fake. Me la dieron, me verificaron. Gracias Kuwai. Y pues sí, ahí voy a estar subiendo cosas. Este, por ejemplo, voy a subir como algunas historias de aquí de Instagram que ya se hayan borrado hace varios meses y que me parezcan divertidas, pues van a estar por allá. Y también... A veces grabo algunos videos, les voy a dejar ahorita un ejemplo, de cosas que siento que no puedo subir a TikTok por diferentes razones. Ya sea por el público que tenemos en TikTok que tal vez no me conoce y puede juzgarme y no entienda que, por ejemplo, es arrasco o que tiene políticas muy estrictas, en general el tiki-taka. Entonces pues voy a estar subiendo a Kuwai pues un poco más de contenido que no subiría a otros lados. Entonces creo que es la parte interesante, o sea, es específico para Kuwai porque Kuwai es más relajado en ese aspecto. Entonces les voy a dejar un ejemplo, por ejemplo... Tosiku. Y pues a Howl, para que guache. Lina monachina semi-waifu, tú no eres tóxica como una chica real. Perdón, Prieto Ku, tú me vas a simpear. Primero bañate y trabaja. Este es un ejemplo de cosas que pues voy a subir o que hago solamente para Kuwai. Este, porque sí, o sea, yo siento que si subo eso a TikTok. Eh, no. Eh, pues sí, o sea, me gusta mucho mi personaje del tiki-taka. Al final de cuentas yo lo hice y pues yo decidí usarlo. No lo ocupo en todos los videos, pero sí lo ocupo con bastante frecuencia. Bueno, en Kuwai voy a tener una actitud pues más similar a mi actitud real, normal, de todos los días, que es muy parecida a la que tengo en directo, a la que tengo aquí en mis historias, pero enfocada justamente pues a contenido más, no, a más contenido para ustedes. Porque los quiero. En conclusión, y perdonen mi redundancia, señores y señores, en el Kuwai van a poder encontrar mis fails del tiki-taka, algunas historias que ya no están en ninguna parte, que solamente yo tengo porque están en mis archivos, pues también van a estar por allá. Y contenido exclusivo para Kuwai, en donde aparte de ser... ¿Kawhai? Ay, va a estar bien menso el asunto, pero va a estar divertido, no sé. Les digo, Kuwai es más relajado, así que pues sí. Estaba.